Bueno, antes que nada un gusto recibir a la maestra estera Angélica Medina Rivero, ella es la directora estatal del INAEVA, la institución que se encarga de alfabetizar, todavía tenemos rezago en ese tema y también de que procurar que los adultos concluyan su educación básica. Maestra, muchas gracias por estar aquí. Por lo contrario, muchas gracias por invitarnos y bueno... Poco tiempo al frente del Sávez, ¿cómo encontró el Sávez? El INAEVA. El INAEVA, perdón, te voy a platicar con el maestro carretero del Sávez. El INAEVA, con muchos retos, con muchos retos, yo creo con una fusión de dos culturas organizacionales, que era el tradicional INEA, que vino operando desde hace 32 años y una INAEVA, que por cierto este año se cumplieron 10 años de vida del INAEVA. No los pudimos festejar, creemos festejarlos con trabajo y con resultados al término del año, pero cumplió 10 años, entonces sí hay una gran diferencia, nada más de 22 años de una cultura. Déjenme preguntarle rápidamente. ¿Era necesario crear un instituto estatal y luego propiciar una fusión? ¿No hay ahí como un esquema de planeación que a lo mejor no se pensó bien desde el principio? ¿Por qué fue esto? Yo creo que un poquito la preocupación de nuestras autoridades, porque esto pues obviamente no inicia con el INAEVA, inicia con otras instituciones que ya traían a su cargo el rezago educativo en el Estado de Guanajuato, y finalmente, bueno, lo estaban atendiendo bien, cada quien haciendo lo propio en el Estado y el INEA en la parte federal, e iban ahí un poquito arrebatándose a veces los mismos usuarios. Compitiendo entre sí. Compitiendo, en algún momento se decidió pues que hubiese un instituto estatal, pero al mismo tiempo la federación obliga a los estados o los exhorta a los estados que se fusiones y que existe un instituto que adopte el INEA y prácticamente nada más el INEA, a nivel federal es quien bajaba el modelo, todo lo que es la operación, todo lo que es el modelo educativo, la capacitación, pero yo creo que ahí se hubiese pensado, creo que sí, un análisis de cómo se iba a atender. Lo cierto es que se encontraron dos instituciones en el Estado de Guanajuato, el INEA que operaba tradicionalmente en la ciudad de Celaya, y el INEA que opera aquí en la ciudad de León, que incluso así aparece el decreto de creación, y que lamentablemente también teníamos ya una institución pues muy, muy comprometida, que el INEA con resultados mejor que el INEA en su momento. Estamos hablando que tenían resultados superiores de 24 mil usuarios acreditados en diferentes niveles, el INEA entre 19 y 22, era más competente el INEA, eso debemos reconocer. Ustedes absorben el presupuesto federal y el estatal y ahora suman todo. Sí, es correcto. Y bueno, ya se conformó, ya se fusionó bien estas dos culturas organizativas, ya están viendo para adelante. Bueno, no, todavía creo que existe un reto el cual, pues por instrucciones del señor gobernador, el secretario, tenemos que trabajar muy fuerte para que este año logremos ese punto de equilibrio donde las dos culturas entiendan que somos una sola institución, porque hoy por hoy nos presentamos a nivel nacional como un único instituto, ya no existe INEA, existe el INEA, ese es el que prácticamente opera en el Estado. Hoy por hoy en todas las entidades federales ya nada más existen seis delegaciones de INEA, en todo el país ya son institutos de educación, incluyendo Guanajuato, que es el más reciente. En noviembre del 2012 se fusiona y finalmente ya nada más existen seis delegaciones, anteriormente todavía hace diez años operaban como delegación. Guanajuato lo tenía pendiente, o sea, eso también debemos reconocer que esto lleva a la administración a una enorme presión porque incluso había observaciones ya de organismos fiscalizadores de sanciones a nuestro propio gobernador, secretario de Educación, si esto no atendía, porque el recurso se estaba bajando, pero no se estaba operando, ni siquiera se estaban vinculando las metas, eso era una irregularidad, de manera que en esta administración, el licenciado Miguel Márquez, pues no nos queda otra más que funcionando y ser un instituto más competente, y en eso estamos trabajando. El reto es grande, Guanajuato sigue mostrando cifras de rezago importantes, o sea, ¿a usted le ingresan más clientes cada año porque la educación básica todavía no atiende al 100%? Su toque secundario, ¿verdad? Es un reto, bueno, aquí hay un reto importante, si bien es cierto que el rezago educativo en el Estado es una herencia de más de 40 años, porque hoy por hoy del Censo de la Población 2010 nos dice que el 65% de nuestro rezago educativo en alfa, personas analfabetas, el 65% son adultos superior a 65 años, mayores de 65 años. Quiere decir que en este conteo de población al 2015 van a ser superior o mayores, perdón, de 70 años. Con ello, pues es mucho, muy complicado. De esa población, de 308 mil gentes analfabetas que se registran en el Censo 2010, el 65% son adultos mayores de 70 años, promedio ahorita en 2015. Y frente a otras entidades, ¿esto cómo nos deja? Eso nos deja muy mal. ¿Por qué razón? Porque de estas personitas adultos mayores, el 78% tiene una discapacidad física, visual, auditiva, motriz, que ya no les permite, o incluso intelectual, ya no les permite tener la capacidad. ¿Van a trabajar ustedes con ellos o lo van a intentar? Sí, sí, estamos trabajando. De ese análisis que se hace de esos 308, nosotros tenemos la posibilidad de seguir insistiendo con 170 mil y sobre eso va nuestro enfoque, obviamente como toda institución de educación y me quiero poner a ese nivel, la educación para los adultos es una institución de educación que va enfocada a gente mayor de 15 años, pero sigue teniendo la calidad. No es un parche, es una cuestión sustantiva. Sí, y así lo he hecho ver desde mi llegada a nuestros consejeros, el señor gobernador, el cual está muy de acuerdo, que tenemos que dignificar la educación para los adultos, porque es una deuda social. Y yo quiero enfatizar que es una deuda social de todos, no es de gobiernos. Yo creo que todos tenemos posibilidad de avanzar. Hoy nos quejamos de cuánta delincuencia, aquí está lo interesante. El señor gobernador, a partir de este año, hacemos un análisis y dice si es verdad, nosotros ahorita, nuestro rezago educativo va sobre 1.3 millones de personas en el estado de Guanajuato. Y es cierto, el rezago es diferente al analfabetismo. En total tenemos 1.8 millones de rezago educativo, personas que no concluyeron o no saben leer y escribir. ¿O en primaria o...? Secundaria. Ya vienen los de prepa, porque ya es obligatorio. Exactamente. Si nosotros no le avanzamos ahorita a sacar el rezago educativo en el estado, entonces tenemos un reto. Seguimos trabajando con los adultos mayores, poquito a poco, letrita a letrita, trazo a trazo. Y esto obviamente nos lleva más de un año. Tenemos casos que nos lleva hasta un año, seis meses. Tenemos casos que nuestras personistas se retiran de este mundo, fallecen y no lo logran. Por el nivel de edad que tienen, más sin embargo, es nuestra razón de ser también los adultos y lo estamos haciendo. Muy solidario el DIF, nos ha apoyado con este tema. El INGUDIS ahora que se creó, el Instituto de la Discapacidad, me habla de que muchos son discapacitados. Sí, 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 por supuesto, estamos trabajando. Nosotros tenemos ahorita 43 grupos de gente con capacidades diferentes, auditivas, visuales, motrices y demás, que a veces su misma situación, por la misma situación, les entraron en un rezago educativo o cayeron en un rezago educativo. Los estamos atendiendo. Estamos atendiendo también a los indígenas adultos, que también, pues, por su lengua, en algún momento quizás no lo van a tener. ¿Y tiene ustedes maestros que manejan los dos idiomas? Sí, sí, sí. Son varios. Son proyectos muy costosos. A ver, pero me habla de un universo muy grande de cosas. O sea, como que atacar el analfabetismo es muy especializado. Mucho, muy especial. Y luego el tema de la educación, el rezago en primaria. El rezago. Indígenas. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? En este momento nosotros tenemos 96 mil personas atendiendo. Esas las atienden. 96 mil. ¿Cuántos atienden a esas 96 mil? En promedio estamos atendiendo más de 4 mil personas centradas en la educación. Cerca de 4 mil personas. Varía. Porque nosotros tenemos figuras solidarias. Si lo tomaron en cuenta como una institución educativa, serían de las más grandes de Guanajuato. Yo creo que... Por el su número de alumnos, digamos, ¿no? Yo creo que sí. Nada más que aquí no perdamos de vista que la mayor parte de estas personas no trabajan directamente con nosotros. Son personas que de alguna manera quieren apoyar con esta situación social y se suman a las filas. ¿Voluntarios? De manera voluntaria. No obstante, se les da un estímulo. Sí, sí, por supuesto. De los 4 mil, aproximadamente 3 mil. A ver, eso me parece muy interesante. ¿Qué hace falta para ser voluntario? Si alguien no encuentra cómo hacer una labor social y tiene ganas, ¿se puede vincular con ustedes? Por supuesto. Bienvenidos. Sí, está interesante. Hay quienes... Hay que enseñar a enseñar porque no todos sabemos, ¿no? Por supuesto. Sí, se les capacita. Sí, sí, sí. Y es bien interesante y de verdad a veces nos hace falta gente, nos faltan manos, nos faltan voluntad en nuestra sociedad porque este es un tema social, es un tema que lo descuidamos y parece ser que no a todos nos interesa más que al gobierno y nos equivocamos a veces cuando nos referimos a delincuencia. La delincuencia se deriva de un problema social, pero al mismo tiempo de un problema educativo que fueron gente que no tuvieron oportunidad de estar en las filas de educación y que ya lamentablemente cuando quieren hacerlo ya se encuentran en una edad no adecuada para sumarse a estas filas, pero está el instituto. Queremos rescatar a estos jovencitos que hoy vemos que están en la calle y que están buscando una forma de vivir y que no es difícil. ¿Se acercan ellos a ustedes? Sí, sí, estamos buscando y a través de este medio nos invitaríamos que de alguna manera nos ayuden a promover, que vengan a estudiar con nosotros, que terminen su primaria, su secundaria y por supuesto hay instancias, pues hoy vemos como hace un momento un SAVES, un UEC, una prepa abierta, una prepa en línea. O sea, quien empieza con ustedes puede continuar. Por supuesto, tenemos casos de éxito que nos gustaría que en algún momento nos pudieran dar un espacio y ver los videos, casos de éxito, lo podemos platicar de gente desde muy adulta que logra cosas muy interesantes, ese impacto en su familia, como autoridades morales en la familia, pero también jóvenes que finalmente logran cosas muy importantes. Presidentes municipales con eso. ¿Que han enseñado a leer? No, que los hemos enseñado a leer, los hemos llevado a primaria, secundaria y hasta la licenciatura por otras instancias, pero ellos reconocen que el Instituto de Educación para los Adultos les cambió la vida. Oiga, pero me dicen, bueno también yo he escuchado esto, que alguien que enseña a leer a otro también se transforma, también recibe un impacto importante. Yo creo que sí. Porque eso es casi un don, ¿no? Es dar algo muy importante. Definitivamente sí. Y yo presumo, porque esto es digno de presumir que yo fui de esas personas, me tocó estar en la sierra con un grupo de personas que tampoco no tuvieron oportunidad, pero nos damos cuenta que también los niños nos necesitan, porque hay maestros en las comunidades que no es suficiente ellos en un grupo multigrupo. Y de pronto llegar, estas personas también ayudan, por el hecho de que ya ayudan a la mamá a saber aprender a escribir, a salir de esta situación, pero también ingresar a primaria, ayudan a sus hijos a ser mejores personas. Y es una labor de mucha satisfacción, pero sobre todo las personas que les ayudemos de verdad no tienen palabras para agradecer que les cambiamos la vida. Yo no creo que exista ningún proyecto social como la educación que sí les cambie la vida. Ahora, ¿están ustedes en lugares muy apartados del Estado? ¿Se concentra también esta lacra del analfabetismo, este rezago, esta deuda social, como usted la llamó, pues en lugares que están marginados? Y hasta allá van los promotores de INAEVA. ¿Cómo le dura? ¿No tiene mucha rotación? Sí, sí tenemos rotación. Creo que esto es de mucha voluntad, de mucho amor a los demás. Por eso necesitamos ese tipo de gente. Tenemos un problema en Atarjea, en Jichú, digo, esto no es nuevo, porque está muy disperso y entonces existen comunidades donde dos, cuatro familias están en una pequeña comunidad, en una colonia muy alejada y finalmente sin la posibilidad de llegar con un transporte. Hoy estamos promoviendo proyectos que esperemos que nos apruebe el señor gobernador, donde tengamos algún tipo de vehículos, motocicletas, donde podamos llegar a ellos, porque es muy complicado. Entonces, si la gente dura tres horas para caminar, pues ya llega cansado y luego darles educación a esa comunidad y luego regresar, pues se le hace noche. Entonces, se vuelve muy complicado, pero estamos viendo las estrategias para hacer llegar. Los jóvenes universitarios, el servicio social, ¿los apoya también? Sí, tenemos ahorita 1.500 estudiantes ayudándonos en este servicio social como asesores y finalmente yo creo que ellos son un pilar, porque finalmente, además que es un servicio social, que pagan un poquito de lo que la misma sociedad le devuelve, reditúan, pero también salen con una experiencia de vida y con un valor a lo que tienen, que es una experiencia interesante. Le liberamos su servicio social y en ocasiones hay jóvenes que se siguen quedando con nosotros, que se ganan un estímulo económico importante, que les ayuda a veces para la fiesta de graduación, para los títulos y esos gastos. Y la satisfacción, que esa no tiene precio. Oiga, una pregunta difícil. El tema de la inseguridad. Ustedes que están dispersos en todo el Estado, ¿les ha afectado? Tenemos el caso que hemos aquí tocado de los pasantes médicos en muchos lugares que de repente dicen, pues estamos muy desprotegidos. Sí, no es el caso. Yo una de las cosas que presumo, que en Guanajuato, a diferentes de otros estados, como es Michoacán, Guerrero, y otros estados que me han compartido mis colegas directores generales, no tenemos el caso. Hoy por hoy no existe ningún antecedente de una personita que llega a las fronteras de Michoacán y que tenga algún incidente, no tenemos. Por lo que creo que todavía Guanajuato es seguro, para al menos hay respeto en la educación. Respetan a los maestros. Respetan la formación y creo que eso ya cambia. No sé si existan problemas de seguridad, yo supongo que sí, pero al menos nosotros no tenemos antecedentes. Muy bien. Y llegamos a las comunidades vecinas a Michoacán y tenemos grupos, círculos de estudio, que pasan a ser prácticamente ciudadanos o de poblaciones de Michoacán, con gente que se cruza el estado, pero que hoy han respetado y que damos la educación sin ningún inconveniente. Planteaba hace rato que le están pidiendo al gobernador más apoyo para este tema de los vehículos. ¿Cómo les va a ir el presupuesto este año? El que viene, el que está por entrar a prepararse. Claro. Bueno, finalmente nosotros tenemos incidencia de recursos. Tenemos de las dos partes, federal y estatal. La mayor parte para la operación es federal. No obstante, en estatal apoya de manera importante. En tema de vehículos, creo el año pasado hubo un apoyo importante. De manera que tenemos, con lo que tenemos, tenemos que operar el siguiente año. Lo que sí tenemos que tener es el recurso de operación, porque ya tenemos el vehículo, pero hay que ponerle gasolina y mantenerlo. Y usarlo con eficiencia. Claro, no, aquí el tema... Yo creo que lo que pasó antes de eso, un día le encontramos unos vehículos ahí en alguna plaza comercial. Que cree que... Seguimos teniendo el mismo problema, pero sabe la gente que ya no podemos darnos ese lujo. Los vehículos oficiales son para lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Lamentablemente a mi llegada hemos tenido gente que no entiende esta postura y que hemos tenido que darle las gracias. ¿Por qué? Porque hoy la sociedad nos demanda transparencia. Y un tema de transparencia es el uso de vehículos de manera adecuada. Entonces, creo que lo están entendiendo, que los vehículos son para ese fin. Pues vamos a seguir platicando de estos temas, ¿no? Qué bueno que vino, es la primera vez que viene la maestra Estela Angélica, Medina, Medina Eva, pero hay muchos temas ahí. Y este asunto de los casos de éxito, creo que sí, le vamos a dar seguimiento. Y bueno, si me permiten, para cerrar, yo quisiera invitar a toda la comunidad, a toda la sociedad, que nos ayuden con este tema. Es un tema de todos. ¿Reciben donativos, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto, pero todo es transparente. Las empresas nos dicen, ok, vengan, denle clases de educación secundaria a mi grupo de obreros, o despuntadores o sus grupos, y finalmente yo les pago al asesor. Y entonces nosotros le damos el recibo deducible de impuestos. Estos pequeños ingresos propios que nos llegan, porque son muy pequeños, nosotros no lucramos, realmente se convierten justamente en posibilidades de dar, por ejemplo, hoy estamos operando un proyecto que ahí mismo cuando le toca en la casa al joven que venga a estudiar, ahí mismo le digitalizan sus documentos, le sacan la foto para registrarlo y que después no se nos vaya. Y que ya lo animemos, lo tengamos registrado, para incluso vincularnos inmediatamente en un grupo. Eso cuesta y no tenemos recursos adicionales y eso es lo que, granito a granito lo que nos cae, lo estamos ocupando para impactar justamente en el logro de los objetivos. Porque para mí una meta no es un número, es una persona que podemos cambiar la vida. Entonces, bienvenido, quienes quieran ser asesores tienen dos posibilidades, la satisfacción, pero además tienen la posibilidad de ganarse un dinerito. Bueno, y las empresas que se interesen en que se superen sus propios trabajadores también. A mayor capacitación, mejores rendimientos y mejores artículos, mejores productos y mejores sociedades. Muchas gracias, maestra. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es la maestra Estreangélica Medina Rivero y es directora de INAEVA. Vamos a continuar en el tema educativo, ahora con el rector del Sábes.